24 años, soy Project Manager en una consultora de salud. ¿Tu formación? Estudié Biomedicina como con un doble grado de gestión de proyectos de innovación, emprendimiento, un poco más para la industria. ¿Por qué quisiste estudiar Biomedicina? Porque a mí siempre me ha gustado la medicina, pero tampoco quería ejercer como tal de médico, entonces bueno, surgió Biomedicina, que era más investigación, pero también podía tirar para la empresa, que era lo que más me llamaba la atención. ¿Qué salidas profesionales tiene? Bueno, la primera básica es como investigación, ¿no? Te terminas, te haces el doctorado, la tesis, lo que pasa que eso ya es pura educación, porque aquí en España es un poco complicado. Y luego ya todo el tema de la industria farmacéutica, que puedas meterte en una gran empresa como Grandes Farmas, y hay distintos departamentos, tanto como directamente para trabajar con fármacos, productos sanitarios, a lo mejor cosas un poco más técnicas, pero vaya, te puedes mover entre empresa e investigación, te puedes mover bastante. ¿Tenías claro a qué dedicarte cuando escogiste esta carrera? El primer año yo pensé investigación, porque es lo que más me llamaba la atención, pero luego ya viendo un poco cómo estaba todo el programa en España, dije, uy, lo mismo, y como empecé a estudiar a la par toda la parte de empresa, pues me gustó muchísimo eso y vi que era una salida muy clara, entonces ya desde segundo de carrera sabía 100% que quería acabar en una farma. ¿Tu experiencia laboral? Pues antes de hacerme el máster y todo, pues ya empecé como a hacer las prácticas y terminé la carrera, seguía en el sitio donde estaba de prácticas, en la empresa farmacéutica, y bueno, ahora ya pues directamente de cabeza a trabajar. ¿Te costó encontrar el trabajo? Yo creo que sí un caso de entre uno, entre un millón, porque la verdad que no me costó, tuve bastante suerte, o sea, miré un par de cosas al principio y desde el primer momento entré en este sitio y como era bastante reconocido, al final lo bueno es meterte en una buena empresa desde el primer momento y luego ya el resto sale del tirón, entonces gracias a Dios pues tuve esa suerte. ¿Qué hacías cuando estabas de prácticas en la farmacéutica? Allí estaba más, tema a lo mejor de campañas, briefings con el medicamento, un poco más trabajando en función de pues todo lo que salía de las nuevas indicaciones, evidencias, era como todo más de marketing. ¿Por qué lo dejaste? Porque veía que se alejaba mucho de biomedicina, entonces quería algo más médico, que estuviese más centrado pues más en el trato al paciente, en poder estar en hospitales y al final lo que estaba haciendo no tenía nada que ver. ¿En qué consiste tu trabajo en consultoría? Pues trabajamos con proyectos innovadores para hospitales, llevamos pues a lo mejor todo el trato con pacientes, humanización, digitalización, son mucho pues todos los procesos que puedan innovar ciertas tareas que se puedan hacer en los hospitales. ¿Sueldo de tu profesión? Pues depende también un poco la experiencia que tú tengas, o sea al final si empiezas desde abajo a abajo pues empiezas desde entre 27 y 30, luego según ya vas metiendo de más hacia arriba, 40 subiendo, entonces más o menos, 50, o sea sí que es verdad que se cobra bastante bien pero porque al final es empresa, es industria, entonces se mueve bastante dinero. ¿Cómo les va a tus compañeros de carrera? Claro, casi todos los que quieran investigación, los que se han quedado para hacer investigación, se han ido fuera porque al final España está mal en ese aspecto, ojalá no fuese así, ojalá se destinase muchísimo más dinero a la investigación que realmente se necesita, pero si quieres, con el nivel de vida que tiene España y si quieres mantenerlo y tener un poco esta calidad, no puedes hacer investigación como tal, entonces tienes que ir fuera. Mis amigos que están en investigación, que van a hacer doctorado, la mayoría se van fuera y luego los que se han quedado como yo a lo mejor más estilo industria y eso, hay de todo pero muchos se han quedado por aquí también. ¿Hay más oportunidades laborales en el extranjero para tu sector? ¿Oportunidades a nivel laboral? Sí, volviendo a la medicina y la investigación, sí, porque al final allí un investigador puede tener un sueldo relativamente normal que podría ser en España que aquí no lo tienen, entonces sí que es verdad que hay otros países por Europa que el nivel de vida es más alto, entonces a lo mejor están un poco pilladetes porque el sueldo no es tan poco, pero bueno, más que en España, 100% sí que están con ello, entonces están contentos porque por lo menos están avanzando a pasos mucho más agigantados que los que pueden dar aquí. ¿Diferencias que han notado respecto a España? Claro, las condiciones, hombre a ver, como en España no se vive en ningún sitio, pero sí que es verdad que condiciones de vida, dependiendo un poco también de lo que ganen ellos o que se muevan ellos por allí y al final calidad de vida sí que han notado que echan muchísimo de menos España porque los países a los que se han ido suelen ser Alemania, Suiza, a lo mejor más fríos, más, no sé, no tienen tanta vidilla como aquí, entonces están un poco más tristes por eso, pero bueno, a nivel de crecimiento laboral pues bastante contentos. ¿Crees que volverían a España o se quedarían a trabajar fuera? Quieren volver a España, 100%, o sea, eso es un poco para hacer como ya el currículum, para tener allí el doctorado, para poder crecer allí de esa manera, pero la vida aquí, 100% en España. ¿Consejos a los jóvenes? Yo nunca digo que no se metan por investigación, por tal, para nada, pero sí que es verdad que considero que es algo que tiene que ser vocación pura y dura, que lo tengan clarísimo, que luchen por ello y que luchen mucho porque va a ser muy duro, porque van a acabar la carrera y es como, he acabado, no, no, siguen siendo años y años y años de estudiar, pero que si es una vocación y que quieren hacerlo desde siempre, pues que a por ello, porque poder se puede.